Después de estar durante todo el verano promocionando su llegada para próximamente, Telecinco estrena este viernes Mi Casa es la Vuestra, una vuelta de tuerca a Mi Casa es la Tuya que tiene como objetivo dar una segunda vida a un programa que en su última temporada dio síntomas de sufrir un gran desgaste. Y es que, según datos de Cantar Media, el formato cayó en su última temporada a un 12,3% de cuota de pantalla y 1.896.000 espectadores y anotó su mínimo histórico con un 9,9% y 1.300.000 espectadores con la visita de Carlos Sainz. Lejos quedan aquellos tiempos en los que Bertín Osborne fue motivo de disputa entre TV y Telecinco y sus datos de audiencia estaban por encima de los 3 y 4 millones de espectadores y un 20% de cuota de pantalla. Sin embargo, después de más de 93 programas en antena, más de 60 de ellos de forma consecutiva, y tras haber sufrido hasta cinco cambios de ubicación el único día en el que no se ha emitido ha sido en jueves, su caída de audiencia ha sido inevitable. De ahí que, a pesar de que, a pesar de que la cadena y la productora siempre han insistido en que al programa se invitaría a todos aquellos personajes relevantes que tengan una historia que contar, en la última temporada se abrió a personajes de corazón como Tamara Falcó. Anfitrió de numerosos invitados tras aquello, en un intento de revitalizar el formato, se ideó el Speed of Mi Casa es la vuestra en el que Osborne ejercerá como anfitrión de numerosos invitados conocidos que pasarán por su residencia de Marbella para pasar algunos días de vacaciones y compartir conversaciones, confidencias y momentos de ocio y relax. Julio Iglesias Jr. El presidente Adrián Martín, el mago de God's Talent España, Tomás San Juan, Clemente Lecchio con su tía Ana Rita, Alejandra Osborne y Salvador Sobral son algunos de los personajes que participan en las distintas entregas del programa. El jerezano siempre explicó que este nuevo programa llegaría en verano. Una buena estrategia para que, aprovechando la floja competencia y el bajo consumo, pudiera marcar buenos datos de audiencia. Sin embargo, Telecinco dio un paso atrás en esta estrategia y finalmente lanzará el formato contra el estreno de la séptima temporada de Tu Cara Me Suena. Punto. Una guerra que ya perdió durante su última temporada.